Yo le digo lo siguiente y si de repente resulta que lo que ha pasado en la junta central electoral es que compraron a la mala metiéndole por ojo boquinaría a la gente, compraron unos jodidos equipos de un director de cómputo que se concentró en hacer la vaina, él con una jodida pantallita y un PC de Kukiká y esa máquina no soportó la carga de la data que representaba una capacidad de memoria que no tenían esa máquina y colasotó ese proceso sobre la base de un tollo técnico que hicieron los malditos técnicos de la junta central electoral y este país se ha metido en una crisis institucional de alto calibre por la tozudez de la junta central electoral de meter unos equipos que no estaban calificados, que no habían sido probados nunca, que no tenían ningún tipo de historial en procesos electorales, lo habían probado con el CODIA, con el sindicato de la ADP, con la primaria, no habían sido sometidos a un proceso de carga de data, tú dices, bueno, fueron a las primarias, pero las primarias se cargó el padrón del PLD y el padrón del PRM, pero aquí le metieron 28 padrones de 28 partidos políticos, estaban para funcionar en 16 mil urnas y funcionaron en 9 mil equipos, hoy si lo que ha habido es un colapso de ese equipo de manera técnica que nadie metió su mano criminal, entonces tú vas a decir, ¿y por qué la junta quiso por encima de la cabeza de todo el mundo comprar esos equipos? Esa vena costó 1.008 millones de pesos, 20 millones de dólares, costaron esas porquerías y yo te digo, bueno, la junta quería hacer algo, no, hay equipos probados en el mundo que son los que tienen una tecnología que han sido probados en los grandes países con 30, 40 millones de votantes y han funcionado, Brasil tiene más de 20 años haciendo sus elecciones automatizadas, pero en Brasil votan 150 millones de votantes, Lula saca 56 millones de votos cuando va a elecciones, entonces, ¿qué pasa señores? ¿qué pasa? Esos equipos, primero, si fueron un colazo por la incapacidad técnica y esa junta se concentró, es más, en la licitación que hicieron para los equipos económicos de la junta central electoral, se prohibía que incluyeran soluciones automatizadas de empresas experimentadas en otros países, se prohibía expresamente que se dieran soluciones automatizadas porque querían meter los equipitos de Miguel Ángel, ahí en él, de Miguel Ángel García en la junta, en complicidad con otros funcionarios del gobierno que son socios de Miguel Ángel García y que vendieron a la mala esos equipos. A Roberto Rosario le pasó lo mismo, un fracaso. Los vendieron a la mala esos equipos y los metieron, entonces yo te digo, si usted compró unos equipos para hacer un proceso electoral, me imagino que hay un contrato que te establece responsabilidades y además que te cubre. Si esos equipos no funcionarios, que busquen los 1.008 millones de dólares que se le metieron en esos equipos, esos 20 millones de dólares que se pagaron por esos equipos, tienen que regresar de nuevo a la junta central electoral, al Estado americano, porque esos equipos se compraron para hacerle unas elecciones y colapsaron y no hicieron ninguna elección. Pues hay que devolver los cuartos a esos equipos o meter presos a todo el que esté involucrado. ¡Gracias! ¡Gracias!